Sí, hemos tomado conocimiento por unos pocos medios, no más allá de dos portales donde salió publicado esto de la citación para el 4 de julio sobre una causa de enriquecimiento ilícito y asociación ilícita y además falseamiento de declaración jurada. Y está la citación a indagatoria como imputado de los tres, del gobernador, del doctor Laszlo y de su señora. Tengo entendido que es así, además ayer trascendió por las redes sociales la presencia del juez de Soto Dávila en Paso de los Libres, aparentemente con alguna presentación de abogado defensor de alguno de ellos. Esto raramente no aparece en ningún medio importante cuando tendría que ser titular de los diarios y de los portales no aparece porque tenemos información que hay una presión muy fuerte también sobre los medios para que no se publique esto que tiene una importancia sideral para la población porque estamos hablando de un gobernador que está pidiendo autorización para endeudar en 1.100 millones de pesos a la provincia, un gobernador que administra casi 9.000 millones de pesos en el año de los correntinos y acusado y sospechado y ahora imputado y citado a indagatoria por enriquecimiento ilícito, es una cosa que le interesa a la población, a los correntinos deben saber de esta situación. Es raro y no sé qué tipo de presión están realizando sobre los medios para que esto no se publique. ¿Sigue sonando inverosímil la versión de que al gobernador, un trabajador del PAMI le haya regalado propiedades millonarias? Sí, una mansión extraordinaria, la calle Perú y otra casa en el barrio más caro de Corrientes, en Cambacuá, posiblemente uno de los barrios más caros de Corrientes. Un empleado que regala, en el mismo acto que compra la vivienda, regala a su amigo, es bastante raro. Doctor, pero las casas existen y el supuesto regalo también. No, no, no existen, no tiene nada que ver, yo ya fui claro en este tema, así que más que nada esto es una denuncia mediática. Todos sabemos que eso no es posible, que no puede ser así, y es bueno que esto se aclare, que se sepa qué es lo que pasó, si el origen de este dinero es otro, si yo decía hace un tiempo, si recibieron una herencia y un millón de dólares para comprar propiedades, o no sé, o este regalo es real, el regalo de un amigo, me parece bastante increíble, pero debería explicar esto el gobernador, porque el gobernador está administrando el dinero y los recursos de los correntinos, y en esta provincia donde la pobreza y la indigencia duele y bastante, y castiga demasiado a los sectores vulnerables de la sociedad. Así que lo mejor para el gobernador, para la provincia, para los correntinos, es que esta situación se clarifique. Si es culpable tendrá que pagar, y si no es culpable tendrá que dictaminarlo así la justicia. ¡Gracias!